Si no fuera por la buena compañía de mi esposo, juzgaría este lugar como uno de los más desagradables del mundo. Así de cruda se expresaba a su madre Isabel de Valois, hija de los reyes de Francia, ante el panorama distante que se encontró en España, concretamente en Toledo. El marido del que hablaba no era otro que el español Felipe II, que se había casado con ella en lo que era su tercer matrimonio. Sobre los delicados hombros de la princesa francesa debía sostenerse la paz entre España y Francia. De esta guerra y rencores encendidos entre la España y Francia así arraigados, resultarán conciertos y partidos por una parte y otra procurados, entre los cuales serán restituidos al duque de Saboya sus estados, con otros muchos medios provechosos, en bien de Francia y al España honrosos. ABC Podcast. Estamos en la historia. La paz de Cato Cambresis en 1559 terminó con 65 años de guerra entre ambos países. Los galos se llevaron la peor parte en la contienda. Y para brindar la paz, el rey Enrique II de Francia ofreció la mano de su hija mayor, Isabel de Valois, al único hijo de Felipe II de España, don Carlos. Pero, dada la segunda viudedad del rey prudente en esas fechas y los comportamientos extraños de su hijo, fue él mismo quien se casó con la joven francesa de tan solo 12 años. En junio de 1559, el gran duque de Alba acudió a París en representación del rey en los esponsorios con Isabel de Valois. El noble ejerció de delegado regio durante la ceremonia en la Basílica de Notre-Dame y luego en el banquete debió participar en la tradición francesa según la cual se había de consumar el matrimonio ante testigos. Con prudencia, el duque se limitó a acompañar a Isabel a sus aposentos para, entre los aplausos y el jolgolio generalizado, interpretar un pequeño paripe en el lecho nuncial. La ceremonia quedó empañada por un accidente mortal de Enrique II durante una justa en honor a la boda. El rey francés murió a causa de una astilla clavada en un ojo, pero el enlace y la paz entre las dos naciones se salvó. Al año siguiente, Isabel se desplazó a España, donde Felipe la esperaba impaciente. Los días del monarca español como viajero por Europa habían llegado a su fin y por primera vez en su vida estaba concentrado en cuidar su vida familiar. Ninguna de sus otras mujeres había sido capaz de conseguir eso y con ninguna otra estuvo el rey tan felizmente satisfecho. Con todo, los inicios fueron difíciles, puesto que la ciudad medieval de Toledo no era del agrado de la joven, como no lo era para la mayoría de los cortesanos. La joven contrajo allí la viruela y, para evitar que en el atractivo rostro de Isabel quedase en marcas, se la evadurnó de clara de huevo y leche de burra. La presión de Isabel fue fundamental para trasladarla a corte a Madrid, donde todos cayeron rendidos ante la nueva esposa, que a razón de su juventud ocupaba su tiempo, sobre todo, vistiendo muñecas. La reina había heredado de su madre unos rasgos esencialmente mediterráneos, esto es, era alta, esbelta, de ojos y cabellos oscuros, rostro balado y la tez muy blanca. Y de su padre, la capacidad de escandilar en el trato personal. Amante del lujo y del refinamiento, jamás repetía un vestido en presencia del monarca y exigía verse rodeada de un considerable ejército de damas y camareras. La francesa gastó grandes sumas de dinero jugando a distintos juegos con otros cortesanos y levantándose cuando quería, comiendo cuando se le antojaba y durmiendo a deshora. Así las cosas antes de su decimosexto cumpleaños, los médicos la tuvieron que tratar de un agudo estreñimiento, a partir del cual la reina mejoró su alimentación y para su incomodidad desarrolló hemorroides. Catalina de Medici, su madre, acompañó de una caja de ciruelas cada una de sus cartas, a partir de entonces, y también de cierto reproche. Te has vuelto, hija mía, muy española. A esto, la reina española contestaba. Es mi deber, pero soy siempre vuestra hija, la misma que cuando me enviasteis a España. Al lado de la francesa, Felipe recuperó una juventud de la que nunca había disfrutado. Isabel se situó como la principal razón de su existencia durante ocho años, mucho más tiempo del que había pasado con sus otras dos mujeres juntas. Solo una cuestión ensombreció la vida de la real pareja, la falta de hijos. El matrimonio entre Felipe e Isabel tardó en consumarse, a la espera de que la reina alcanzara la edad núvil y abandonara las muñecas. En 1564, la pareja mantuvo su primer contacto sexual en Aranjuez. En el terreno de lo morboso, los embajadores franceses escribieron a Catalina de Medici, observando como única queja, un pequeño detalle. La constitución del rey causa graves dolores a la reina, que necesita mucho valor para evitarla. Esto solo podía significar que el miembro viril del monarca destacaba en sus dimensiones. Felipe II tuvo dos hijas con Isabel de Valois, que alcanzaron la edad adulta después de muchas dificultades. Al poco tiempo de su llegada a España, la reina abortó un par de gemelas, quedando su salud tocada. El 12 de agosto de 1566 llegó al mundo la primera hija del matrimonio, Isabel Clara Eugenia, la hija más querida del rey. Prácticamente un año después, el 10 de octubre de 1567, nació la segunda hija, que fue bautizada como Catalina. Felipe ni siquiera se molestó en disimular su decepción, por saber que había tenido de nuevo una hija, y partió a Aranjuez, sin quedarse al bautizo. Desde el principio del siguiente embarazo, que habría supuesto su tercera hija, fue evidente que algo marchaba mal. La reina de la paz sentía temblores y desmayos a menudo, y comía y dormía peor que nunca. En octubre de 1568, Isabel se preparó para el desenlace fatal. Filmó su testamento y pidió hablar con su marido por última vez. Además de reclamarle que continuara apoyando a su hermano, el rey de Francia, Isabel transmitió a su marido su firme voluntad de requerir a Dios, una vez en su presencia, que le considera una larga vida a Felipe. En su testamento diría Las palabras de su agonizante esposa provocaron un océano de lágrimas en los ojos de Felipe. Horas después, murió la francesa a consecuencia de alumbrar a una niña que tampoco sobrevivió. En opinión del poco objetivo embajador de Francia, llora y lamenta a todo Madrid el fallecimiento de la mejor reina que han tenido nunca y que nunca tendrán. A la tercera esposa del rey se le debe, además, que trajera a España uno de los mayores talentos femeninos del barroco. La pintora italiana Sofos Nisba Aguisola fue invitada a la corte para ejercer de pintora y de ama de compañía de la reina Isabel de Valois, la cual se interesó por aprender el arte del pincel, aunque nunca llegó a alcanzar el talento de su maestra. Sofos Nisba pintó el retrato con más profundidad psicológica de los que se le realizaron a Felipe II. Aquel retrato donde aparece ataviado con las habituales vestiduras negras, sombrero alto y donde sostiene en su mano izquierda un rosario. Al monarca se le ve austero, con aire sombrío, pero con cierta calidez en la mirada y en el gesto. Recuerdo del amor que le tenía cautivo. El gran amor de Felipe II es un podcast de ABC, guionizado por César Cervera y editado por Manu Garre. En la locución, César Cervera, Manu Garre y la colaboración de Juan Roch, Rocío Fernández de Buján y María Romero. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.